Hola a todos, es un placer tener la posibilidad de participar en las primeras jornadas organizadas por el colectivo Nombre CIP, a quien desde aquí agradezco su confianza y la invitación. Su carácter interdisciplinar me permite presentar, aunque por cuestiones de tiempo algo breve, una charla desde la paleografía y la diplomática, dos disciplinas de las ciencias y técnicas historiográficas. Por dar una breve explicación, muy muy genérica, la paleografía estudia, entre otras muchas cosas, los sistemas gráficos, sus grafías, cómo fueron escritas y su evolución, mientras que la diplomática trabaja los elementos intrínsecos y extrínsecos que conforman el documento y su estructura con la intención de conocer no sólo su tipología, sino también su génesis y diversos aspectos relacionados con la organización, la cultura escrita, el sistema político y la vida cotidiana de una sociedad. Dado que en esta ocasión hablamos acerca del objeto impreso, ofreceré unas brevísimas y superficiales pinceladas acerca de las cartas y cómo afectó o no la llegada de la imprenta a su auge, a su estructura documental y a la organización de sus elementos. Por lo general, las cartas siempre han interesado por su contenido. Sin embargo, el estudio de su estructura y sus grafías también nos puede aportar información de muy diversa índole. Constituyen uno de los tipos documentales más empleados a lo largo del tiempo, lo que nos ha permitido analizar su evolución y gracias a ello hemos podido comprobar que durante la edad moderna, entre los siglos XVI y XVIII, hubo un auténtico auge de la correspondencia. Este fenómeno ha sido estudiado por diversos autores en varias publicaciones y trabajos de gran calidad científica, entre los que caben destacar Armando Petrucci, Antonio Castillo, Fernando Bouza, Pedro Martín Baños o Carmen Sánchez Serrano, entre otros. A finales de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna tuvieron lugar un conjunto de hechos y factores que favorecieron este apogeo. En estos años finales del siglo XV y principios del siglo XVI, comienzo de la época de los grandes descubrimientos, se realizaron importantes avances en la cartografía y la geografía, y además se produjeron grandes desplazamientos de población, especialmente al continente americano. También fueron momentos determinantes para la expansión del comercio y la economía, lo que facilitó las relaciones y el contacto entre comerciantes, burgueses y aristócratas con intereses comerciales y económicos similares en distintas zonas del mundo. Además, surgieron en Europa los conocidos estados modernos, nuevos sistemas de organización política que implicaron cambios en la administración y, en consecuencia, en la burocracia, lo que implicó un aumento del número de secretarios y letrados. Mientras tanto, en el ámbito social y en el ámbito de la cultura escrita, se produjo un ligero aumento del alfabetismo, favorecido, entre otras cosas, por el uso de las lenguas vulgares en sustitución del latín y la aparición de la imprenta. Todo ello, junto a la organización y mejora del sistema de correos y otros factores, impulsó el uso de la correspondencia y el empleo de la carta como medio de comunicación. Pronto, se empezaron a escribir multitud de cartas, por lo que rápidamente, ya a comienzos del siglo XVI, empezaron a surgir manuales y formularios epistolares, tanto manuscritos como impresos, para aprender a escribirlas adecuadamente en función de su naturaleza. En ellos abundaban los consejos para una correcta redacción y estructuración de sus elementos y además podían encontrar numerosos ejemplos en los que fijarse. Muchos fueron escritos por calígrafos, secretarios, escribanos o personas que se dedicaban al oficio de la escritura con la intención de ayudar no solo a sus compañeros, sino a todos aquellos a quienes su tratado o su manual les fuese de utilidad. Por lo general, las cartas tenían y tienen una estructura bastante sencilla y funcional compuesta por tres partes, protocolo, cuerpo y escatocolo. En el protocolo encontrábamos la invocación simbólica, que consiste en una pequeña cruz que se emplaza en la parte superior central del documento, y también la dirección, es decir, el destinatario, que en función de la naturaleza de la carta podía ir o bien en la parte inicial del texto, en la parte posterior del documento o escrita en el sobre. En ocasiones, tenemos la posibilidad de encontrar la intitulación o alguna referencia de quién manda la misiva, es decir, el autor intelectual, y en el caso de ser autógrafas, lógicamente, también material. A continuación, encontramos el cuerpo, donde está el mensaje. Por lo general, solía estar dispuesto a lo largo del soporte, respetando o no los márgenes dependiendo de varios factores, entre los que cabe destacar principalmente el rango esencial del emisor y del receptor. Por último, tenemos el escatocolo, con las datas tópicas y cronológicas nada más terminar el cuerpo y los elementos validativos, que pueden variar desde la firma, la rúbrica, a una combinación de ambas y que por lo general solían emplazarse en la zona inferior y en la posición central o bien a la derecha. En ciertas ocasiones, esto es lo único autógrafo que tenemos del emisor. La disposición y la organización de estos y otros elementos en el documento constituían la estructura diplomática y era, en cierto sentido, podríamos decir, la base estética de los documentos. Por lo general, dependía lógicamente de varios factores, pero siempre se buscaba cierta armonía. Se aconsejaba que a esta armonía estética de la estructura debía acompañarle, siempre que fuera posible, la armonía gráfica, evitando escribir con grafías ilegibles y apostando por las letras cuidadas. La mayoría, lógicamente, se escribían a mano, aunque no todos tenían la posibilidad de hacerlo de manera autógrafa, por lo que las personas del pueblo o aquellos que no contaban con recursos suficientes, que a diferencia de monarcas o nobles, por ejemplo, no podían escribirlas o no contaban con secretario, contrataban los servicios de escribanos. La estructura diplomática, es decir, los elementos que las conformaban, las fórmulas y su organización, variaba principalmente en función de la naturaleza de la carta y del rango social del emisor y del receptor. Lógicamente, no se escribía a igual a un monarca que a un hijo preso en Argel o a un noble para pedirle un favor que a un vecino haciéndole partícipe anónimamente de un chisme del pueblo. El contexto, el destinatario y la naturaleza son diferentes, de ahí que ciertos detalles en los elementos, las fórmulas, la estructura y en las grafías empleadas sean distintos y en consecuencia el aspecto visual, es decir, la apariencia estética de las cartas, varíe. Esta estructura sencilla y general que hemos comentado antes debía adaptarse al soporte, pero también al formato. Frecuentemente, al pensar en cartas de épocas y tiempos pasados, nos vienen a la cabeza las cartas manuscritas, ciertamente las más abundantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también se imprimieron cartas de muy diversa índole y por muy diversas cuestiones. ¿Cambiaban los elementos diplomáticos de las misivas manuscritas a las impresas? No, realmente se adaptaban. La estructura diplomática variaba poco, pues los elementos seguían siendo prácticamente los mismos. Lo único que cambiaba eran las grafías y la adaptación de estos elementos al formato en prensa, que lógicamente era distinto al manuscrito. Las cartas manuscritas podían escribirse en folios, bifolios, cuartillas o billetes, buscando el formato más adecuado en función, como comentábamos, de las circunstancias y naturaleza que rodeaban las mismas, por lo que, en cierto sentido, la organización varía en función de numerosos factores, entre las que se encuentran la naturaleza del documento, el rango social de las personas involucradas, las circunstancias de su redacción e incluso de la estreza gráfica y las preferencias estilísticas de la persona que las ha escrito. Pues, al igual que puede ocurrir hoy en día, todos podrían seguir los modelos, pero, lógicamente, no todos escriban igual. Esto hace que, visual y estéticamente, por tanto, sean muy variadas. ¿Qué ocurre en las cartas impresas? Surge la necesidad de adaptar modelos y estructuras. Los principales cambios van a ser mayoritariamente cambios de formato y, consecuentemente, en cierto sentido, también algo estéticos. Los elementos que conforman la estructura diplomática de las cartas no cambian. En ciertas ocasiones, como también puede pasar en las cartas manuscritas, puede faltar alguno de importancia menor, como, por ejemplo, la invocación simbólica, pero, en principio, están todos. Comentábamos que los cambios eran, en cierto sentido, estéticos y, en un primer vistazo, podemos verlo en dos aspectos, en las grafías y en la disposición del texto. Lógicamente, en las cartas impresas se emplearon tipos gráficos ciertamente cuidados, reconocibles, de módulos variables y muchas veces más sencillos a la hora de leer que determinados sistemas gráficos. La otra gran diferencia es la disposición espacial del texto, el cual, a diferencia de lo que ocurre en los textos manuscritos, queda perfectamente encuadrado dentro de una caja de texto, una caja de texto planificada con antelación y con una disposición estudiada. Esto va a causar que, a diferencia de algunas cartas manuscritas, las cartas impresas tengan cierta planificación, lo que, en principio, les libraría de los sucios tachones y descargas de tinta, aunque, ciertamente, también tuvieron sus desperfectos, pero, en principio, todo quedaba limpio y ordenado dentro de la caja del texto, como ocurría en las cartas manuscritas que habían sido escritas con anterioridad en la minuta. Otro cambio que me parece interesante resaltar son las firmas, que continúan apareciendo en las cartas impresas, pero, al igual que el resto de los elementos, de forma adaptada y, en consecuencia, escritas en caracteres tipográficos, lo que, desde mi opinión, le hace perder cierto atispo de personalidad. Por lo tanto, ¿podríamos decir que la llegada de la imprenta y el impreso modificó la estructura diplomática de las cartas? ¿Realmente no? Más bien, sugirió la necesidad de adaptarlas mismas al nuevo formato, pero no necesariamente de modificarlo. Armando Petrucci, en su obra La ciencia de la escritura, primera lección de paleografía, comenta que la imprenta y su posterior difusión no llevó a modificar ni influenciar a la correspondencia. Lógicamente, debido al cambio de formato, podemos apreciar ligeros cambios a nivel estético y visual, pero no podríamos decir que la llegada de la imprenta cambiase la estructura, principalmente porque, a pesar de que se imprimieran misivas, formularios y manuales, las cartas eran documentos preferentemente manuscritos y, en consecuencia, por factores diversos, como los que hemos comentado a lo largo de la charla, eran ciertamente estables en su estructura, pero variables en su ejecución. El éxito que obtuvieron las publicaciones de manuales, formularios, colecciones de cartas y escritos de género epistolar favorecieron la difusión de los distintos modelos y usos de las cartas que ya no solo se empleaban como medio de comunicación, sino también como instrumento de enseñanza en los muy diversos aspectos. Por tanto, en definitiva, podríamos decir que la llegada de la imprenta no modificó la estructura de esta tipología documental, sino que más bien la adaptó a las necesidades del nuevo formato que implicaba su aparición y, en consecuencia, a los cambios estéticos que éste traía consigo. Curiosamente, la imprenta buscó la manera de adaptar esta tipología a su formato y, con ello, gracias a las publicaciones de sus manuales, formularios y libros de género epistolar, ayudó a impulsar la correspondencia y el uso de las cartas con diversas funciones a lo largo de toda la edad moderna. Gracias. 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 Gracias.